Temblor en Colombia Duros sismos acudió el occidente del país este jueves 2 de diciembre En contenido viral te contamos todos los detalles de esta alarmante noticia No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras El Servicio Geológico Colombiano, SGC, informó que este jueves 2 de diciembre Se registró un fuerte temblor en el departamento de Chocó Asimismo, indicó que el epicentro se reportó en el municipio de Riosucio Cerca de la frontera con Antioquia De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico presentó una magnitud aproximada de 5.0 grados en la escala de Richter Tuvo una profundidad superficial de 30 kilómetros El evento sísmico se produjo exactamente a las 8 y 52 am, hora local Pese a que la intensidad no fue tan alta Algunos ciudadanos indicaron en las diferentes redes sociales que el sismo se alcanzó a sentir en distintas zonas Principalmente en las aledañas a ese municipio Las autoridades locales no han reportado hasta el momento personas heridas ni daños materiales de importancia Adicionalmente, el Servicio Geológico Colombiano señaló que este fue el primer sismo que se registró En el país durante este jueves Esta semana, sin embargo, se han presentado varios temblores en algunos departamentos de Colombia El pasado martes 30 de noviembre se presentaron dos movimientos telúricos Mientras que el lunes 29 se reportaron tres Colombia, según lo detalla el Servicio Geológico Colombiano Es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan Y esto se debe a que el país está ubicado En una zona geológica compleja En su territorio está la unión de las placas tectónicas suramericana, Nazca y Caribe Y al interior del país se encuentran algunas fallas geológicas Como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero Que generan múltiples sismos El SGC recomienda que en este tipo de casos lo mejor es conservar la calma Esto le permitirá actuar con mayor seguridad Lo primero que se debe hacer es buscar protección Si está en una construcción sismo resistente Ubíquese cerca de las columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras Siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer Precisó Cuéntanos qué opinas de esta noticia Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos Nos encontramos luego con más contenido viral Hasta entonces Sub indo by Middle East